Hola, hola, mis niños preciosos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están hoy? ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo estuvo su día? Ay, no, chicos, no me digan que no me van a hablar, que voy a llorar. Hola, profesora. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue tu día? Mi día fue muy difícil. ¿Claro? ¿Tenido? Sí. I know, es mi día de hoy. Hoy les voy a contar así rapidito, yo siempre les cuento y todo, para que me vayan conociendo y se les vaya quitando la pena. Este, yo, chicos, la verdad, yo soy de Santa Ana, yo estudio en la Don Bosco, en el antiguo Cacatlán, entonces yo tengo clases a las 7 de la mañana. Entonces yo, hoy, el lunes no tengo clases, pero hoy sí ya tengo, martes ya tengo clases, y me levanto a las 3 de la mañana, porque me tengo que ir a las 4, si no me voy a las 4, ya no llevo a clases, por el tráfico horrible. Así que ando, o sea, los martes es como el día más pesado, porque ando como zombie, ¿me entienden? Y ando así, como, mátenme. Entonces, ando como zombie, parezco loca, so, I understand. El martes es como mi día de golpe. ¿Me entienden? Teacher. Dime. ¿Y no sé qué? ¿No le sale mejor quedarse en San Salvador? Fíjate que sí me tendría que, lo que pasa que solo tengo clases martes, miércoles y jueves, y sábado. Entonces, lunes y viernes los pierdo, y fíjate que por ahí el pupilaje es carísimo. Sí, eso es cierto. Fíjate que el último que logré cotizar me costaba 300 dólares, compartido. Más comida, más todo, entonces es mentira. O sea, ahorita no. Hasta el otro ciclo creo que sí ya me toca porque llevo todo de noche. Ok. Entonces creo que sí, pero... Ni modo, martes a madrugar. Ni modo, los martes me van a ver así. Se lo juro, por Dios, que el martes me van a ver así. Y el jueves ya me van a ver aquí ojerosa, me van a ver aquí en negro. Ese día sí me maquillo, se lo juro. Chicos, by the way, les quería pedir disculpas. Perdón. No, no, no. Les quería pedir disculpas por cómo ando ahí de desarreglada, chicos. No ando como súper formal, pero voy entrando a la casa casi. Se lo juro, estoy usando que me muero. Ok, pero I'm here. Estoy viva. Estoy despierta. Bien, chicos. Ya después de que chisme un poquito con ustedes, les voy a empezar... Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy tenemos que terminar la sección 1 y hoy comenzamos la sección 2. Ok. So, guys, welcome back. Today is Tuesday. It's already 8.05, so yeah, it's time to start. These are the topics that we are going to have for today. The 1.8, which is requests with models and would you mind? And 2.1, infinitive and gerunds for uses and purposes. Hoy vamos a ver, chicos, las solicitudes o... o pedidas, por decir así, de cosas, con los models y el uso de would you mind, te importaría. Y luego tenemos el 2.1, que ya vamos a comenzar la sección 2, que son los infinitive and gerunds for uses and purposes. Los... el gerundio y el infinitivo para ciertos usos y sus propósitos. That's what we are going to do today. Luis, can you help me reading the agenda for today, please? Sorry, teacher. Can you help me reading the agenda, please? Okay. Number one, warm, warm. Number two, pierce grammar point. Number three, second grammar point. Number four, practice time. Very good, Luis. Thank you so much. Bien, chicos, esos son los cuatro puntos. El warm-up, desde ya les digo, yo les conté ayer que todos los días ha sido un juego. Pero hoy voy a ver si el juego lo hago hasta el final. Voy a hacer ese cambio porque quiero que nos quede bien el tema Gran Baticano. Entonces voy a pasar rápidamente al first grammar point. The grammar point that we have for today, the first one, are the requests with models and would you mind? Bien, chicos, ¿alguien sabe qué son los models? Los model verbs. ¿Alguien ya ha escuchado qué son los model verbs? No? Okay, chicos, tranquilos, lo que vamos a ver hoy. Bien, los model verbs, chicos, son verbos auxiliares que nosotros utilizamos que no conjugamos con personas gramaticales. Por ende, ellos no tienen un infinitivo, no tienen gerundio y no tienen participio. Literalmente es para expresar una habilidad, una necesidad, una condición o una modalidad, por decir así. Entonces, todo el significado depende del contexto que se esté dando. ¿Se acuerdan que ayer vimos turn down, put up y todas esas cositas? ¿Sí se acuerdan? Se abrimos los phrasial verbs, ¿verdad? Sí, sí, sí. Funcionan similar a los phrasial verbs, solo que en este se le llaman models porque están representando una acción y tienen un verbo. Entonces, ¿cómo se forman, chicos? El model se forma con can, could y would. Esos son los tres tipos de modals que tenemos. Luego, le ponemos un simple form of the verb. Y luego se hace la forma simple del verbo o el verbo en su infinitivo, perdón, en base form. Entonces, por ejemplo, can sería el model, could va a funcionarles como model, would les va a funcionar como model. So, turn, close and take, ustedes ya saben que son los verbos. Y estos, yo les llamo complementos para que tenga sentido la oración. Can you turn the stereo? What? On or off? Ahí vemos, ¿verdad? Como la lógica. Very good. Would you please take your garbage where? O como, out. Eso yo lo manejo muchas veces como el objeto, porque es algo que necesitamos saber para que la oración nos haga sentido. ¿Ok? Entonces, esa es la estructura que nosotros utilizamos. Model plus simple form of the verb. Can you turn the stereo off? Could you close the door, please? Would you please take your garbage out? Ese es literalmente el uso del model. El model nos indica una solicitud o un request a algo que queremos que la persona haga. Por ejemplo, Jorge Alberto, can you please turn your microphone on to participate in classes? Or for example, Sandra Elizabeth, would you mind taking note? Would you mind please take notes of what we have seen? No, no le entiendo la pregunta. Oh, no, son ejemplos, tranquila, tranquila, son ejemplos. Son ejemplos, tranquila. Or I could say, hey, Maraona, please. Can you turn your phone off? I can hear you here, right? Or I could say, hey, Romeo, can you please close the door? Or I can see here your bathroom. Son solicitudes que yo les estoy haciendo a ustedes de algo que me conviene o algo que es para mi beneficio. Así vamos a manejar los models, chicos, ¿sí? Y luego tenemos una manera un poquito más polite de decirlos que son would you mind? Would you mind significa te importaría. Would you mind turning the stereo down? Would you mind closing the door, please? Would you mind not putting your garbage here? Es una manera un poquito más polite o más amable o educada de decirlo. ¿Cómo lo formamos? Would you mind el complemento? Y tenemos que utilizar el verbo como un gerundio, con ing. Would you mind speaking louder, please? I can hear you. Would you mind participating in classes, please? Would you mind not putting, not using, not comfortable clothes for classes? Ok, ven la diferencia, chicos, de los dos tipos de oraciones. ¿Qué diferencia ven entre estas y estas, en base al contexto? El verbo en ing. El verbo en ing, very good, ¿qué más? Y el mind. Y el mind, very good. ¿Cuál es la mayor diferencia, chicos? ¿Cuál es la diferencia en que yo les diga? Can you turn the stereo off? Would you mind turning the stereo down, please? ¿Cuál es la diferencia que ven ahí? ¿Cuál sería en pasado, creo. Sí, también en pasado. Bueno, acá no te va a funcionar como un tiempo gramatical, porque es un noro, es lo que les estaba explicando. Jorge, Alberto, tú me estabas diciendo algo. Sí, te chequeé en el caso de can, es como un poquito más impositivo, y would es como más relajado, como sería como algo como pedido por favor. Exacto, you got it, very good. Can, could y would, por lo general los utilizamos, cuando lo decimos como can y could, son un poquito más pesados, ¿ok? Es como cuando, hey, can you turn out that, at least? O sea, son un poquito más fuertes. Would, tiende a ser un poquito más polite, un poquito más dulcito para pedírtelo, porque es un poquito más permisivo, lo que está diciendo Jorge. ¿Entendemos ese concepto, chicos? Teacher, tengo una pregunta. ¿Por qué cuando usamos el would you mind, debe de ir en ING al final? Ah, es regla gramatical. Así, o sea, siempre sería, no habría como algún tipo de sección, sino que siempre el verbo lo vamos a colocar en ING. Always, yes. Gracias. Si le cambiamos y lo ponemos en infinitivo, nos va a cambiar a un nodo. Entonces, siempre mantenerlo con ING. Ok. Very good. ¿Preguntas, chicos, de este concepto ahorita? Teacher, y cuando va, tú, también tiene que ir en infinitivo. ¿Cómo? Perdón, no te entendí. Would you mind don't put in your garbage here? Siempre tiene que ir así. Always. Yes. Would you mind not putting your garbage here? Siempre es igual. Acuérdate que cuando vamos a hacer una oración negativa, solo agregamos la negación y la oración se va a mantener igual con la misma estructura. Ok, teacher. Very good. ¿Preguntas, chicos? Pregúntenos ahorita, es un momento. Algunos que los veo con caritas de confundidos, por eso les pregunto. Teacher, yo este, había usado would, would you like? Que te gustaría, pero aquí también se usa como, ¿qué harías? Sí. Lo que pasa es que would es un auxiliar. Es un motto, de hecho. Entonces, would lo puedes usar, would you like to, que sería, te gustaría hacer tal cosa. Would you mind doing this? En este caso, por el contexto de lo que estamos aprendiendo, lo estamos aprendiendo para hacer solicitudes de cosas. Entonces, por eso utilizamos would you mind, te importaría. ¿Te importaría ayudarme con esto? Gracias. Pero sí, te lo hicimos. Very good. Preguntas, chicos. Or we're good. Good? Good. Thank you, chicos. Aunque se hagan así en la cámara, así como hizo el video. Yes, t-shirt. Thank you. Perfect. So, here, with would you mind, you use would plus the gerund, plus the verb, plus the complement. Esta es la fórmula que vamos a utilizar con would you mind. Okay? Would you mind doing this? Would you mind doing that? Would you mind watching your brother? Que son un poquito más bonitas de decirlo, por decirlo así, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Ejemplos, claramente. Of course, we are going to do examples. Ahorita, les voy a dar dos minutitos. Y quiero que me preparen un ejemplo con un modo y un ejemplo con would you mind. Uno cada uno. Serían dos ejemplos por persona. Quiero que me los preparen y me los van a decir. Ok, so you have two minutes to prepare that. Two minutes. ¿Se entiende la actividad? Teacher, dime. ¿Puede poner la lámina anterior donde aparece un ejemplo? Sure. There you go. Thank you. Esta es ayuda extra, chicos. Very good. Teacher. Dime. Solo tengo una pregunta. Por ejemplo, porque como el would you mind es como más polite, ¿verdad? Cuando conocemos a alguien quizás en el momento y para ser súper educado, ¿verdad? Para decirle a alguien, por ejemplo, te importaría, que sería would you mind, para decirle, dame, te importaría darme tu número de teléfono, el give, ¿cómo lo colocaríamos ahí? Giving. 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 Give es el verbo. Y según la estructura, solo lo pasas con ING y así te vas. Ah, ok. Es que se me había olvidado cuál era el infinitivo. No, give es el base form. De hecho, ya vamos a ver después el otro tema, son infinitivos y gerunds. Pero acá con un gerund es ING. Would you mind giving me your phone number? Ok, gracias. Very good. Un minuto, chicos, para los ejemplos. Espero que ya los estén preparando. Jorge tiene una cara de, ay, no, esta mujer, esta niña, por Dios santo. Estoy pensando. Tiene una cara de esta mona. Igual, igual Roberto Antonio, anda una cara de, ay, no, esta luchita, por Dios. 30 segundos, guys. 30 segundos. 30 segundos. ok guys it has been time already right are you ready guys yes perfect what are we going to do we are not going to do la papa caliente I'm going to write here I'm going to write here something in my phone I'm going to think about a number y a la persona que me dio el número se lleva la victoria lógicamente de participar y de pasar so I'm going to write a number from 1 to 20 from 1 to 20 ok let me see I already have it yes from 1 to 20 1, 2, 3 Jorge Alberto dime number from 1 to 20 5 no Luis 7 7 7 literally no sé si lo vas a lograr a ver 7 is my favorite number so yeah por dos yes ok so let me see here ok Luis whenever you're ready can you go open the door can you go open the door open the door very good very good Luis another one ok would you mind going to get the food would you mind going to get the food very good Luis thank you so much Luis right now because you were the first one you're going to choose the victim choose a person to be the victim elegite alguien um Osmin 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 let's go good evening good evening my example is can you see my homework can you see my homework very good next one would you mind making me a sandwich would you mind making a sandwich very good Osmin choose a person Osmin sorry choose a person soyapa dinora vamos dinora my example can you close that door can you close that door very good other one would you mind answer the phone would you mind answer the phone answer or answering answering very good don't worry answering the phone choose a just a victim please okay um david antonio david where are you david i'm here let's go okay can you help me to do my homework please very good uh next one could you mind could you mind could you mind could you mind cleaning cleaning the house would you mind cleaning the house please le voy a agregar al please para que suene un poquito más polite very good david she's a victim david leji una persona por suleyvan suleyvan who's suleyvan guys quien es suleyvan chicos me oh suleyvan no te haya visto sorry sorry i didn't saw you today you prefer suleyvan ricardo or which one suleyvan that's it suleyvan perfect let's go could you mind pick out the trash out could you could you could you could you oh sorry repeat the first one please okay could you help me to take out the trash could you help me to take out the trash okay next one next one next one would you mind pick up the pupusas for today pick up or picking up picking up picking up you're right picking up the pupusas for today's dinner for today's dinner very good super bien chicos okay you can turn down your microphone please okay guys everything is clear using these examples clear how is the topic it is good yeah questions no questions no perfect so i'm going to go ahead and move to the next topic guys yes i have i have a question tell me let me see for the models please can i use please for any any question with can cool or will yes you can of course you're totally free okay very good thank you any other question guys no okay perfect let's okay perfect thank you so we are going to go to the second grammar point for today and we are going to be done and we are going to play okay so the second topic guys are the infinitives and gerunds for uses and purposes chicos cuáles ustedes ya vieron cuáles son los infinitivos y cuál es el gerundio ya lo vieron en los niveles pasados se recuerda I don't remember really hacemos un refresh hacemos un refresh yes the infinitives yes yes teacher infinitives gerundio no no remember perfect don't worry it's fine okay chicos dentro de los verbos en inglés tenemos dos ramas tenemos el base form que es la base del verbo literalmente por ejemplo play ok esa es la base de ella se derivan dos ramitas una es el infinitive y el otro es el gerundio el infinitive se caracteriza por tener to chicos quien me está manchando la 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 pizarra aquí aquí por 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 ayúdenme con esto por 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 thank you ok tenemos chicos el to y el infinitive significa el infinito del verbo significa que estamos refiriéndonos a una acción igual del verbo pero de una manera infinita de una manera infinita ¿por qué? porque no va conjugado ok no lleva conjugaciones si ven acá donde dice infinitive send no va conjugado no dice sending o lleva wassending wassends no lleva nada eso es lo que lo voy a identificar como infinitives luego tenemos el gerund el gerund se caracteriza porque es una acción que está sucediendo en este momento no es un tiempo gramatical aclaro no es un tiempo gramatical sino que es una manera de decir el verbo es como el gerundio en español ok existen esas dos derivaciones ¿qué es lo que va a caracterizar o qué va a hacer que ustedes noten mucho más fácilmente esta diferencia porque van a ver que antes en el infinitivo van a ver to y el verbo to do to love to play to esto to aquello y el gerund va a ser mucho más fácil porque va a llevar for en algunas veces for playing for loving for speaking en algunas veces va a llevar for otras veces no la va a llevar porque no lo van a necesitar va a ser algo que le va a estorbar ok ¿entendemos la definición y la diferencia? yes all of you ok ok so acá chicos eh para qué nos están diciendo este tema este tema es para hacerlo valga la redundancia para usos y para propósitos de algo ok estamos representando propósitos y cuál es la característica de este tema chicos es que literalmente infinitives you can use it both podemos utilizar los dos y significan exactamente lo mismo es el mismo significado solo depende de cómo lo quieran usar ustedes por ejemplo Jorge Alberto help me reading the infinitives please the examples I use my computer to send a email computers are often used to play oh sorry no no veo la última palabra bills 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 se lo puedo hacer más grande así ¿ahí? yes teacher thank you thank you now David Antonio help me reading the gerunds please this one the gerunds yeah I use I use my computer for sending email computers computers are often used for playing bills very good thank you so much chicos ¿qué significa la primera oración del infinitivo? what's the meaning? I use my computadora para enviar correos ¿y qué significa la primera oración de los gerunds? the same literally right easy easy I use my computadora para uso mi computadora para enviar correos uso mi computadora para estar enviando correos o sea que no hay diferencia teacher es el mismo significado chicos no se van a complicar la vida puedo decirlo I use my computer to give classes I use my computer for giving classes es lo mismo lo que les estoy diciendo solo utilizo la estructura gramatical que yo sienta más como that's the only difference guys ok como formamos el infinitive y como formamos el gerund with an infinitive you have to follow the structure I use my cell phone to call my friends es to plus the verb I use my cell phone to call my friends with a gerund the formula it is for plus the verb plus ing I use my cell phone for calling my friends I use my cell phone for calling for ese sería su auxiliar call el verbo plus ing easy esa es la estructura gramatical que ustedes van a utilizar preguntas chicos or easy I have a question teacher tell me yo tenía entendido de que agregamos ing cuando estamos realizando una acción en ese momento por ejemplo si yo digo I play soccer estoy diciendo que yo juego fútbol pero si digo I play soccer estoy diciendo que yo en ese momento estoy jugando fútbol no sé si estoy equivocado el que me estás hablando es el present continuous es el tiempo que me estás diciendo que lleva ing porque te está representando una acción que estás haciendo en este preciso momento eso es a lo que te referí ¿verdad? en el caso del ajá que vos me decís I'm playing I'm playing I'm working I'm doing this en ese caso el verbo te está funcionando en cierto tiempo gramatical acá te está funcionando como un gerundio no es un tiempo de una acción que estés haciendo ahorita sino que lo estás utilizando al momento de ponerle for lo estás utilizando como un gerundio para significar un un propósito de algo o una razón de algo el for te lo altera por decir así te le cambia el sentido te confundí más o estamos bien teacher cuando lleva el for entonces el por ejemplo digo porque ajá yo tenía lo mismo que el compañero que el ING decía jugando corriendo bailando ¿verdad? pero si lleva el for primero y después el verbo en ING lo convierte como en en su forma base por así decirlo correcto ahí for sending ajá yo lo leía por enviando ¿verdad? uno se podría ir así como en sucio pero ahí dice I use my computer for sending emails para enviar o sea el for lo hace pasar a su forma base correcto literalmente el gerundio chicos es una forma verbal que lo que hace es que cumple una función o sea está haciendo una función ¿verdad? la función de por ejemplo mandar el correo cortecita si en esa oración pero la función es más allá de significar una acción de un verbo a eso voy puede significar un contexto puede significar un propósito puede significar un motivo al momento de ponerle for no es para enviando no lo traduzcamos así sino que es para enviar ¿ok? hay que ver la diferencia eso eso funciona como un gerund o en español como el gerundio clear chicos tengo una pregunta dime este entiendo que para darle la lógica es cuando decimos for que estamos diciendo como para cuando lo anteponemos a un verbo se va a volver ing y eso es para especificar que sirve para una cosa lo que estamos diciendo 10 10 100 muy bien muy bien David chicos preguntas ok tranquilos para que se nos vaya el miedo y todo hagamos ejemplos hagamos la misma actividad ¿sí? les doy dos minutos y vamos a hacer un ejemplo con el gerundio y un ejemplo con el infinitive please two minutes two minutes guys ¿cómo? por ejemplo si yo quiero decir para olvidar sería to forget y para colocar el forget en gerundio ¿cómo sería? for forgetting miren chicos, les voy a dar un tip hay algunos que no les van a sonar bien que gramaticalmente están correctos pero que no les van a sonar bien entonces por eso es que algunos no es que no se pueda sino que no suena bien en el inglés entonces en ese caso uno ve las dos opciones y dice no, pero suena mejor con este entonces mejor digo este en ese caso que me acaba de dar Mario ¿cuál fue el breve que me dijiste? perdón forget forget suena mejor to forget or for forgetting ¿cuál le suena mejor? to forget to forget entonces por lo general utilizaríamos to forget gramaticalmente están correctos ok, gramaticalmente lo pueden decir pero ustedes cuando lleguen avanzados van a ver una parte que es la comprensión y ustedes mismos van a tomar las decisiones de qué tiempos les van a funcionar más que otros o qué expresiones les van a funcionar más que otros yes but very good question Mario you can use both it's fine thank you you're welcome one minute guys one minute sorry chicos que se va a tomar agua pero ando que me muero se lo juro anyone is ready who's ready tengo una duda dime por ejemplo digamos en los ejemplos que yo tengo sería I use my laptop to develop programs pero si yo lo coloco en gerundio digamos sería I use my laptop for developing ah ok perfect perfect you got it perfect ok gracias welcome welcome can I use other verb with the general at the beginning for example travel yeah of course si eso sí muy buena 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 observación Rosales de hecho no tú me habías dicho Romeo o me habías dicho Rosales ever ever ok es que me acuerdo si me acuerdo de Barahona Barahona sí sé que me dijo Barahona y que Barahona le dijera porque no me acuerdo quién más había dicho el apellido yes I tell you Rosales you said Rosales right whatever whatever ok chicos eso es muy importante lo que me estaba diciendo Rosales ustedes no necesariamente van a decir I use this for this for example you can say I travel for living viajo para poder vivir digamos I eat for not dying vivo para es como para no morir pueden usar cualquier otro verbo que necesiten siempre y cuando represente un propósito de algo pueden usar cualquier otro verbo al principio for example I drink for not crying for my ex for example terrible example terrible example yeah I know or for example I drink beer to forget that my ex cheat on me for example lo otro peor lo voy a tirar or for example justo en el Cora or for example otro ejemplo mira matado de risa porque hoy jugó hoy jugó el Milán y todavía está jugando el Madrid también today I didn't I didn't eat anything for no to see the game of Milán versus Napoli calm because I want I was going to vomit se lo puedo volver a decir el ejemplo a ver si me lo agarran today I didn't eat anything for no to watch ¿quiénes son los que jugaron Milán en Nápoles en Nápoles en Nápoles ok hoy no comí nada para poder ver el partido del Nápoles y del Milán tranquilo for example now it's clear ya entienden un poquito de los otros usos de los verbos ¿verdad? yes another example o si quieren utilizar algo diferente por ejemplo es un ejemplo vulgar pero vaya para que se rían un poquito en la clase I use we men most of the times use men to get money from them es la verdad we men most of the times use men to get money from them for example es machista yo sé que aquí habíamos mujeres pero a veces es cierto nos gusta que nos concien tranquila no me van a tirar hate ok ya entendemos un poquito de los usos chicos ¿sí? perfect entonces ya tenemos ejemplos are we ready Jorge dime una pregunta ¿cuándo vamos a usar for y cuándo lo vamos a eliminar fíjate que hay algunos donde aquí de hecho te lo dije de eliminarlo cuando es un gerundio normal cuando es el ING normal pero en este caso que es para un propósito sí lo necesitas porque es para un propósito porque es para tal cosa si no estuviéramos hablando de propósito si solo fuera el gerundio no lo usas por ejemplo ahí no estás usándolo por un propósito y es un gerundio eso no es el gerundio entonces no le pones for mi ejemplo había puesto I love baking cakes for for my family sí la verdad que eso está bueno gramaticalmente yeah it's good y en el otro había puesto I hate doing my homework ahí me lo usaste como un gerundio sin propósito porque I hate doing my homework for what de qué o para qué ok pero el ejemplo está bueno porque me pusiste un gerundio así normal está bueno pero en el caso que es lo que estamos viendo así tiene que ser con for porque es un propósito very good ¿quién me había hablado? Osmin I take I take a taxi to go to work la otra forma sería I take a taxi for going to work very good you got it Osmin you is a victim let's start with that o alguien quiere participar alguien que lo quiera hacer voluntariamente vaya teacher dime yo he puesto I use my computer to meeting meet o sea una reunión for meeting for meeting for meeting virtual for virtual meeting sería for virtual meetings ok ok ese es con gerundio ¿verdad? y si lo quiero usar con infinitivo sería I use my computer to virtual virtual to virtual o como acá te recomiendo que le agregues un verbo porque acá me estás cambiando el sentido I use my computer to get podría ser para ingresar to virtual meetings ok igual acá igual acá es my my computer for getting to uh to to virtual meetings los dos se usan como gerundio este no porque meeting no es un verbo meeting es la reunión si la reunión ok ok thank you very good good question chicos otro más que me quiera dar su ejemplo teacher let's go let's go I use my free time to do exercise very good and the other one and I use my free time for doing exercise you got it very good thank you chicos alguien más me quiere dar su ejemplo o estamos bien yo teacher me teacher ok vamos primero con ¿quién me habló primero? Mario me habló primero Romeo ok Romeo let's go Romeo and then Zulip ok I cook pizza on weekends to enjoy with my family sorry perdón acabo de pasar un gran trailer repeat please repeat I cook I cook pizza on weekends to enjoy with my family on weekends for enjoying no to to enjoy yeah to enjoy with my family very good and the other one I travel with my wife for enjoying life for enjoying sería yeah life you got it yes you got it very good Romeo good job Zulipan let's go with the last ones ok I use my knowledge to earn money I use my knowledge very good my knowledge to earn money earn money earn money you got it very good and the other one y el otro ok I use my free time to watch movies decímonos con gerundio corto en ing en ing ok este mismo lo puedes pasar a ing watching movies yeah my free trying for watching movies very good chicos preguntas con estos ejemplos o con el tema or are we good no question no questions no questions clear we got it yeah you got it awesome nice guys bien me faltan 10 minutos les quiero preguntar quieren jugar o quieren hacer la plataforma hasta donde lleguemos play you wanna play raise your hand if you wanna play guys raise your hand if you wanna play something ok yeah we can play let me see how many do we have one two three four five ok I'm going to send that we're going to play solo les voy a enseñar que tienen que hacer de la plataforma ok para que sepan a donde vamos I love that attitude me encanta chicos me encanta me encanta que me estén participando me encanta que le estén metiendo de verdad me siento super orgullosa so proud of you all of you guys bien chicos esta es la plataforma ya la pueden ver ¿verdad? permítanme no les puse el de yes permítanme niños que esta cosa intermedio aquí está un poco intermedio ustedes son intermedio o sea hello están en otro level bien chicos ayer vimos as pronunciation stress into parts ¿se acuerdan ¿verdad? luego request with models es el 1.8 este es un knowledge check que tenemos que hacer que solamente es de revisar literalmente de ver las opciones y este es un reading exercise que esto ustedes lo hacen solito ¿verdad? que es la lectura later tienen que completar esos dos knowledge check chicos y ya hicimos este tema infinitive and generous for uses entonces ya me pueden completar hasta aquí hasta el 2.2 ¿ok? perfect I got it ok question guys no perfect vamos a comenzar a jugar miren yo siempre hago juegos que siempre sean del idioma ok entonces hoy vamos a hacer un juego el warm up activity which is called creating a creative story using creative things for create a creative story ok what are we going to do guys I want you to be creative a hundred percent creative quiero que sean los más creativos que puedan vamos a crear una historia entre todos de manera creativa ok para que ampliemos el vocabulario no me interesa que me vayan a salir con que ah vi una vez un pollito que cruzó la calle y se murió no quiero ideas locas quiero ver su pronunciation I want to listen to your comprehension quiero ver que sigan vamos a trabajar tres a cuatro áreas speaking porque lo van a hablar comprehension porque van a escuchar lo que va a decir su compañero y le van a seguir la comprensión vamos a trabajar listening because you're going to listen and understand and you're going to practice your vocabulary because you're going to improve in new words so we have like eleven minutes ok so todas las personas que puedan hablar por favor levántenme la mano para saber quiénes pueden hablar porque hay unos que sé que no pueden hablar ahorita ok perfect perfect ok decimos of you no me la vayan a bajar chicos para saber cómo vamos bien guys ¿quién quiere comenzar la historia? hola comienzo yo you ok perfect I'm going to start no vamos a notar nada tienen que escuchar tienen que lo máximo que pueden repetir son dos veces si en esas dos veces el compañero que sigue no le escuchó tiene que ver cómo le hace pero tiene que tener comprensión y cohesión ok perfect we are going to start ok ok yesterday I was talking to my mom who is no espérame chicos se la pueda cambiar porque eso está eso está muy loca la verdad ok yesterday watching watching the movie that's how we are going to start ok now Mario let's go Mario therefore I arrived to the place when the teacher was watching a movie with that person with those person but someone was calling me and that person was John Wick and he asked me something very unreal and that thing was the other person that continued perfect Roberto Antonio let's go with you one son of the Michelle Obama goes to me and say he watching Super Mario Brothers and well he no sé qué significa prestar pero bueno he playing the and don't pass not pass the word one one two ok perfect thank you Sullivan let's go so Bob Bunny said he was thinking going out so we're in a place the most famous in El Salvador the place most famous in El Salvador so he was to enjoy the time because the movie was ending so he tried to explain some interesting next very good let's go with Romeo when we were watching the movie Iron Man he told me let's go to a plane and we jump from a parachute okay okay perfect Tania Argueta hola yo no me había presentado por cierto hoy es la primera vez que entro mucho gusto when we was watching the movie someone of you said that that someone called you and the thing that the thing that this person said to me is if I want to go with him to Dubai and I said yes of course I will go with Iron Man okay very good let's go with Jorge Alberto you you gone no you have gone no teacher sorry me lost me lost okay I'm going to give a chance to another and there we go what's mean what's mean lost too no okay but Bonnie went to buy soda and churros because they don't have popcorn for watch the evening okay perfect let's go and so in addiction I remember that when Balbonio returned that the boy Candice he he cried because he remembered that his his year broke broke him broke him he broke with his girlfriend yeah okay perfect very good Jorge Alberto let's go now when you finish of watching movies with I find everyone in the street and I take a selfie with all of them very good luis eduardo okay okay chicos lo último que dijeron fue que cuando él llegó y terminó la película él se tomó una picture una selfie con todos ellos yeah okay that that is the thing ahora qué más le podemos agregar a eso quiero ver no sé si puede participar Sandra puede participar o Juan Antonio ok guys Luis o Jorge no ok guys I'm going to continue that so later on the things kind of changed because apparently from nothing we saw on the street that they were selling pigs for two coras and Iron Man was very excited because he didn't he wanted to buy a lot of pigs so he bought 10 pigs for two coras each one ok who wants to continue that creative guys creative you have to be creatives but I consider that two coras are expensive for me and really ok chicas I'm going to finish the story ok so at the end of the day there was a lot of things because I finally took a selfie with all my idols also I remember too that they went to the parachute but Bunny was crying so Iron man gave him a pig to make him happy and we took a selfie we finished seeing the movie and it was a very nice day with all my friends and later on Nayib Bukele gave us his private plane to came to Dubai with all of them and that was the story it took very weird things very good guys love for all of you very good creative how did you feel great great how do you feel guys tell me was wonderful wonderful I love that I think this class is very funny so I feel comfortable with all guys here so we can make more exercise like that so it's pretty cool yeah yeah thank you I love doing this kind of things guys because I'm as I told you many times I'm a student I'm still a student so I know how terrible it is to sentarse en la máquina y solo escuchar a una persona que les hable de temas aburridos toda la hora y estar así we have a heavy day so yeah most of you have heavy days in your jobs in your universities or something so I know that however that's what I like to do this is ah siamara thank you que linda siamara chicos es la manera en la que yo les enseño ok yo les dije que era un método de enseñanza tal vez diferente yo no sé cómo han sido con los otros módulos pero yo así les voy a enseñar yo sí lo voy a poner a hablar yo sí lo voy a poner a poncharmelos así y a que hablen porque es lo que necesito quiero que se sientan cómodos y en confianza ok chicos tienen preguntas de lo que hicimos ahora yo tengo una duda con respecto al grupo este anexo que crearon este en ese caso usted dijo que iba a estar mandando no sé si contenido o algo por el estilo para los que vamos a responder hay una hora específica para responder o solamente respondemos cuando podamos mientras me respondan no hay problema yo saben que soy 7 24 no duermo ok ok respecto a eso de conversación hoy en la noche les voy a mandar la primera encuesta y los que no se han metido tienen hasta hoy en la noche para mandarlo porque si no yo cierro yo cierro el grupo ahora ok solo para que sepan los que no se han metido al grupo chicos any other question se los voy a reenviar ahorita a salir de clase dime Tania estamos hablando del grupo de Whatsapp si es que tú no estuviste ayer te voy a explicar rapidito yo les ofrecí a los chicos que yo a veces les doy clases extra de conversación entonces yo armo un grupo extra de conversación para que sea por speaking durante una hora cada dos semanas o una vez a la semana entonces yo les mandé un link para que ingresen si están interesados en tomar eso como algo extra sin costos sin obligaciones fuera de esto es para echarles la mano un poquito más entonces les mandé el link por si quieren entrar y ahora mismo lo voy a cerrar en la noche entonces les voy a reenviar el link les voy a dar hasta las 10 de la noche para que entren and we are going to be talking there y el contenido extra se lo voy a mandar tanto ahí como al grupo de la clase general oigan para que todos tengan las mismas oportunidades don't worry guys yes welcome any other thing guys o algo más or we're good yes ya se quieren ir a comer just like well guys if anything you need please send me a message you can reach me you can call me whenever you want anytime I'm here for help you thank you so much for being here in classes being so active hopefully we're going to be meeting each other a little bit more so keep practicing do your homework do your homework for tomorrow I'm going to ask about the homework for tomorrow okay so take care guys have a nice evening and see you tomorrow take care good night bye bye good night good evening everyone